Hola, es Miss Campos. La lección de hoy es sobre los colores fríos. Los colores fríos son verde, azul y morado. Buenos días, soy Miss Campos y hoy vamos a hablar sobre los colores fríos. ¿Cuáles son los colores fríos? Los colores fríos son verde, azul y morado. Si ven a mi círculo de colores, es mitad de mi círculo. Verde, azul y morado. Ya hablamos sobre los colores cálidos, que son rojo, naranja y amarillo. Entonces ahora vamos a hablar sobre la otra mitad, que son verde, azul y morado. Pueden usar lo que tengan en la casa. Pueden usar rayolas, que son verde, azul y morado. Pueden usar lápiz de colores, verde, azul y morado. O marcadores, verde, azul y morado. O acuarelas, pero solo los colores fríos, no los cálidos. Pero hoy yo quiero hacer algo diferente. Voy a buscar una hoja blanca. Voy a usar mis rayolas y voy a pintar con esos colores fríos. Y lo estoy haciendo un poco rápido, porque solo es para tener algo en el fondo de mi pintura. Porque le voy a añadir más cosas arriba. Entonces aquí cojo mis colores, los colores fríos, verde, azul y morado. Y mira que lo estoy haciendo rapidito. Así con mis colores. Y la obra de ustedes va a ser diferente que la obra de mis campos, porque ustedes son, tienen otras ideas. Porque toditos somos artistas y nuestro arte va a ser diferente que el del otro. Y eso es natural. Me gusta ver todas las ideas que ustedes tienen. Somos todos artistas. Ahora estoy cubriendo mucho del papel con colores. ¿Ustedes quieren ver mi papel? Y lo voy a mostrar. Ahí tienen verde, azul y morado en diferentes direcciones. Ahora voy a buscar un estampador. Estoy reciclando este estampador. Y tengo mis pinturas aquí. Con mi estampador le voy a poner un poco de azul. Un azul claro. Uno de los colores favoritos de mis campos. Mira cómo se ve, cómo luce. Con ese azul. Voy a buscar un azul más oscuro. Mi estampador. Y un verde. Tienen que agarrar el papel para que se pueda usar el estampador. Y ustedes no tienen que usar pintura si no tienen pintura en el casa. No tienen que ir a comprar nada. Es solo lo que tienen en la casa. Yo nada más quería enseñarles esta idea. Y morado. Muy morado. Ahora, ¿quieren ver cómo luce mi papel? Aquí tengo el azul, verde, morado, con mi estampador. Y yo no sé si ustedes ahora en este tiempo están recibiendo muchos paquetes. Tengo muchos paquetes que me están llegando de Amazon y diferentes cosas. Entonces, tengo muchos cartones. Entonces, busqué unas tijeras y recorté circulitos y voy a pintarlos usando mis rayolas o marcadores. Y lo pinté con esos colores fríos. Y ahora voy a buscar pegamento, con un poco de pega. Y lo voy a añadir a mi papel. Y se parece como las plumas de un pavo real. Con esos colores. Azul y verde y morado. Y ahora tengo cartones. ¿Quieren ver cómo luce mi papel? Con esos cartones. Esos círculos que se parecen plumas de pavo real. Y ahora tengo también, lo escribí, esos colores cálidos. Ay, colores cálidos, mis campos, colores fríos. Colores fríos, verde, azul y morado. Y ahora lo puedo recortar. Azul, verde y morado. Voy a buscar pegamento. Y voy a decidir a dónde quiero esta palabra. Quiero aquí arriba, aquí abajo. Yo soy la artista. Yo puedo decidir a dónde lo quiero. Colores fríos. ¿Quieren ver cómo luce mi papel? Tengo las palabras. Tengo los cartones. Tengo la pintura con el estampador que le añadí. Los colores fríos. Ahora, ¿pueden ver colores fríos sobre mis campos? Mira, yo tengo esto que es azul, mi camisa que es verde. En las casas de ustedes, ustedes pueden buscar colores fríos. Me pueden hacer una obra así, con los colores fríos. O me pueden mandar una foto con objetos, juguetes, diferentes cosas que pueden encontrar en sus casas con colores fríos. Adiós. 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 Pero en los colores, si queda realmente lo que quieras, pero en los colores fríos. No se olviden enviar su trabajo. La señorita Campos está armando una galería de arte virtual con los mejores obras de arte. Usa tu imaginación y use tu creatividad. ¡Gracias!